Este pequeño gesto cambiará la vida de casi 100 niños. Estamos en República Dominicana, en el Orfanato Niños de Cristo. Renovará sus instalaciones gracias al apoyo del cantante y actor de origen puertorriqueño, Marc Anzoni. Yo entiendo el soñador. Y hay muchos niños, y hay muchos talentos que no tienen esas oportunidades que yo tuve. Si le da la oportunidad a un niño de educarse, nada es imposible. Y me di cuenta inmediatamente que tenía que hacer algo. Entre los pequeños, entusiasmo y agradecimiento. Y él tiene amor en nosotros, nosotros confiamos en él, sabemos que Dios hará grandes cosas en él. Es imposible que nosotros seamos seres humanos útiles. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta tarde tan maravillosa y tan importante. Un proyecto en el que Marc Anzoni también involucrará a sus hijos y sobrinos. Todos los veranos van a tener que venir y donar su tiempo para que vean, para que sepan, para que aprendan. En una primera etapa, el centro acogerá a 90 niños y garantizará sus necesidades básicas. Se espera que el nuevo pabellón esté terminado en el tercer trimestre de 2013.